Hola, hola, ¿cómo están? Muy buen día. Bienvenidas, bienvenidos a esta clase de la casita de atiendo esta belleza. Vamos a pintar el día de hoy. Espero que les guste tanto como a mí hacerla. Bueno, esta es su clase del día de hoy. Clase número 14. Bienvenidos. Primero les voy a explicar cómo se compone esta casita. Miren, la casita de adviento se vende por separado. Primero es la casita, o bueno, la casita viene solita con sus 24 cajones y estos dos espacios. Estas piezas que ustedes ven aquí, yo tengo dos kits, uno que se llama kit nacimiento-adviento o el kit galletita-adviento. Ustedes pueden escoger el que quieran y están hechos para esta casita en específico para que quepan en cada huequito. Bueno, los kits vienen en un cuadrito. Vienen así, en este cuadrito. Viene así con esta tablita. Aquí solo falta un buzón que vamos a armar después y trae los dos triángulos así. Estos dos rectángulos son las bases de los dos triángulos y los corté de esta manera para que fuera fácil decorar. Estos los vamos a pintar al final. Miren, la casita viene así, ¿ok? La casita viene así, de esta manera, y estos triángulos son los que entran aquí al tamaño. Estos triángulos entran aquí a la medida y los corté así para que fuera más fácil decorar. Pudieran poner esténcil, pudieran hacer lo que ustedes quieran. Yo aquí en el fondo, pues, usé esténcil. Ahorita lo vamos a hacer y es más fácil de decorar. Pueden decorar con pasta flexible, con tejido, con lo que ustedes quieran. Entonces, la casita viene así, trae sus bisagras, toda la cosa, sus cajones. Bueno, los cajones los decoré de diferentes maneras. Decoré con servilleta, decoré con esténcil, ¿ok? Hay esténcil de regalos, esténciles de paletas y otro esténcil que fue para los números. Ahora, ¿qué es lo primero que vamos a hacer una vez que tengamos nuestra caja sin pintar? Lo primero que vamos a hacer es limpiar toda la superficie, lijar los poros, las orillas. Si vemos que algo tiene imperfecciones, lo vamos a hacer antes de empezar a trabajar. Ahora, lo primero que vamos a hacer es sacar los cajones. Así como les entrego la caja, lo primero que vamos a hacer es sacar el cajón y ponerle en la parte de abajo qué número es, ¿ok? Entonces, lo vamos a marcar con el 1, con el 2, con el 3, con el 4. Yo decidí hacer la cajita de tal manera que corriera 5, 6, 7, 8 y después continuar con la hilera hasta aquí abajo. Si ustedes quieren hacer 1, 2, 3, 4 y después 5, 6, 7, 8 y continuar así, lo pueden hacer. Eso es a su gusto, ¿ok? Ahí para que se alcance a ver mejor. Entonces, tienen que marcar todos los cajones en la parte de abajo, ¿ok? Ahora, aquí van a tomar nota. Ahorita voy a decorar la caja, pero quiero que tomen nota de esto primero. Cada cajón va a llevar un número. Esto es porque a pesar de que todos los cajones se hacen de igual manera, puede que algún cajón no entre igual en otro hueco. Entonces, pónganle el número y le van a anotar de la siguiente manera. Mira, el cajón número 1 va con servilleta morada, el cajón número 2 va con regalo verde, el cajón número 3 con paletas rosas, el cajón número 4 paletas azules, ¿ok? El cajón número 5, servilleta morada. Esta parte de aquí es la misma que la que tienen aquí, ¿ok? Entonces, lo van a repetir. Los 4 cajones que pusieron aquí los van a repetir del lado derecho, ¿sale? Después tengo cajón número 9 en color verde, regalo verde. Después, cajón número 10, servilleta rosa. Cajón número 11, servilleta azul. Cajón número 12, paletas en color jade. Cajón número 17, que sale hasta acá abajo. Cajón número 17, paletas en color jade. No es cierto, paletas en color iris. Después el 18, regalo morado. 19, servilleta color verde pastel. Y el 20 va a ser regalo rosa, stencil regalo rosa. Escríbanselo a cada cajón para que sepan qué van a hacer, ¿sale? Ahora, toda la caja en color polvorón, toda la caja por fuera en color polvorón. Todo el techo lo vamos a pintar de algodón, que es este rosa pastel. Miren qué bonito se ve ahí. Rosa pastel. La chimenea la vamos a pintar en color bambi. ¿Ok? Entonces tenemos caja, polvorón. Techo, algodón. Aquí se los voy a poner. Este se le cayó mi tapa. Este es polvorón. Este es el color piel más clarito que tengo. El algodón es un rosa pastel todo hermoso. Todo hermoso. ¿Ok? No sé si me tengo mi tapa de polvorón, pero bueno. Este va en bambi, que es el color de la galleta. Y fíjense bien. Los perfiles de la caja, que son estas líneas, hasta el final las van a pintar de bambi. Y todos los interiores de los cajones los van a poner en bambi o en polvorón, pero tiene que ser muy aguadito el color para que no esté gruesa la pintura y nos perjudique a la hora de que entre el cajón, ¿sale? Entonces tiene que ser muy diluida la pinturita. Ahora, todos los cajones, ya que les pusieron qué número son, miren, todos estos cajones ya traen qué número son y traen marcado de qué color va la cerimita o el de stencil o lo que sea. Entonces, todos los cajones me los van a pintar en polvorón. Todos, fíjense bien. Por fuera, por fuera. Por dentro, no, hasta que les diga de qué color va cada cajón. Porque dependiendo el color que hagamos la decoración, por ejemplo, este va a ir con servilleta color lila, sí, estaba en color lila, entonces el perfil y la parte de adentro del cajón va de color. Aquí les voy a enseñar. Miren, el cajoncito que va con la servilleta morada, este perfil va de color violeta y el interior va de color libélula. Ahorita vamos a ir cajón por cajón, se los voy a ir mostrando esta parte de la casita y la vamos a repetir del lado derecho, ¿ok? Entonces, para los cajones vamos a ocupar el cajón número uno, bueno, para los cajones número uno, número diez, número once y número diecinueve, vamos a ocupar servilleta lila, todas son de puntitos, miren, vienen así, ¿no? Tenemos la servilleta color lila, tenemos la servilleta color rosa, la servilleta azul pastel y la servilleta verde agua. La servilleta puede ser de su elección. Lo único que hice fue colocar mi cajoncito sobre la servilleta, marcar con un lápiz y recorte, lo voy a dejar sobrado como pueden ver aquí, ¿sale? Como pueden ver aquí le dejo siempre un centímetro de fuera, así se me facilita más y vamos a recortar dos veces los cuadritos porque recuerden que se repite del lado derecho de la caja, ¿ok? Ahora, una vez que cortaron los cuadritos, me van a despegar la servilleta. Ya saben que la servilleta se compone, la servilleta le emana de tres capas, ¿ok? Entonces van a retirar las capas y les va a quedar así. Es importante que el cajón lo tengan fondeado o pintado y que no lo peguen directamente sobre la madera porque no va a lucir la servilleta. De hecho, este es como el pequeño, si la servilleta, los cajones que llaman servilleta, los quieren pintar de blanco, lo pueden hacer para que resalte más el color, pero si no lo hacen, no pasa absolutamente nada. Vamos a pegar con pegamento de servilleta o pegamento para servilleta. Este es de la marca de Createx, puede ser cualquier pegamento para decoupage que ustedes ocupen y que ustedes elijan y el que a ustedes les guste. Ahora, este, es importante que lo agiten siempre antes de ocuparlo y lo van a aplicar muy suavecito. Vamos a tener a la mano una bolsita de plástico limpia. Vamos a subirlo muy poquito. No necesitan encharcar ni nada por el estilo. Aplican sobre toda la cajita y traten de cuadrar sus puntitos, que no les quede chueco, etcétera, sino que, por ejemplo, yo voy a tratar de que todos los puntitos en la parte de abajo queden al mismo nivel y ya solito me va a dar la distancia hacia arriba. Y con mi bolsita de plástico la coloco. Y como es muy chiquito, no les moví toda la cámara ya. Como es muy chiquito, así. ¿Ok? A ver si se alcanzó a escuchar lo que dije atrás porque traía los audífonos. Bueno, lo pegamos así. Si no, pues le pondré el audio. Ahora, vamos con el otro cajoncito. Igual, ponemos muy suavecito nuestro pegamento. No encharquen porque si no se moja la servilleta. Igual voy a tratar de alinear los puntitos blancos. Miren, como es muy chiquito, pueden hacer con el dedito del centro hacia afuera. ¿Ya vieron? Hermoso, hermoso. Ahora, ya que está así, vamos a aplicar la segunda capa de pegamento y esto es para proteger la servilleta. Siempre deben de proteger la servilleta. ¿Ok? Siempre para que si se ensucia la puedan limpiar y no quede tan frágil. ¿Ok? Entonces, tampoco deben de encharcar aquí. Simplemente es aplicar y estirar la servilleta. Miren, no le quedan arrugas, nada, nada, nada. Y lo van a apartar. Ahora vamos con la servilleta rosa. Hacemos lo mismo. Y esto van a repetir en cada uno de los cajones. En las dos moradas, en las dos rosas, en las dos verde agua y en las dos azules. Eso lo van a repetir en cada uno de los cajones. Ahora, ya que esté así, van a secar bien, perfectamente. Pueden dejarlo secar mientras hacen otra cosa o lo pueden acelerar con la secadora. ¿Ok? Y entonces les va a quedar así. ¿Sale? Ya está seco. Van a tomar su lijita de agua. Puede ser esta lija de agua o puede ser la tabique. Y, miren, de arriba hacia abajo van a retirar el exceso. Ahora, supongamos, no, mis, pues yo tengo la lijota de... Esta hasta se pegó aquí abajo. La lijamos más fuerte. Ahora mi lija está. Más para allá que para acá. ¿Ok? Si se llega a despegar, ponen pegamento y ya. Ahora, si tengo la lija grande, perfectamente puedo hacerlo. Solo meten la curvita ahí y tan tan. Y aquí en las orillas, pues lijan un poco más fuerte para que se retire toda la servilleta. ¿Vale? Siempre limpien su mesa. Siempre, siempre. Bien limpia la mesa. Bien limpia la mesa. Bueno, ahora. Si tengo la otra lijita, es lo mismo. De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. ¿Ok? Bueno, aquí sigo con los cajones y quiero que vean que este, que es el que tiene la servilleta verde menta, va a ir de menta por la parte de adentro y el perfil va a ir de menta. ¿Ok? Es el 19 y el 23. El 11 y el 15 van a ir por dentro de Cozumel y el filito y el flotado van a ir de Acapulco. Que está aquí. Cozumel y Acapulco. ¿Ok? Este va a ir de solo menta. ¿Ok? Después tengo el que está ahí haciendo en rosa. Bueno, el interior va en bombón al igual que el perfil y el flotado en la sombra aquí va a ir en color Venus. Simplemente es cargar la punta de mi pincel biselado. Este es un biselado country. Son ideales para hacer flotado. No le tengan miedo al flotado. Practiquen la cosa más hermosa. Y ahorita que es así liso. Bueno, pues miren, van a hacer una pequeña sombra muy sutil alrededor de su cajón. No se alcanza a ver mucho. Y en la parte de aquí de la orilla del cajón también le vamos a dar un flotado. Esto es porque pues para que cuando abran su cajoncito no se vea ahí todo parejito y se vea rosadito por así decirlo. Miren. Así. La orilla fue bombón pero bueno, si quieren ponerle un poquito de Venus lo pueden poner para quedar así. El cajón 10 y el cajón 14. No se alcanza a ver un poquito más. Las orillas. ¿Sí? Por dentro es bombón. Ahora, vamos a hacer el que va en violeta. ¡Ay! Cofa la boca. Vamos a hacer el que es en violeta. Bueno, el que es en lila. La servilleta es lila. ¿Ok? Entonces este por la parte de adentro va a ir en color libélula. ¿Ok? Lo único que hago es la parte. Son dos capas. Aquí se van a entretener un rato. Yo la verdad es que puse un video. Estoy escuchando música. Pero más que nada podcast motivadores y de superation que me hagan poner en buena vibra o lo que ustedes quieran mientras escuchan una clase. Lo que sea bueno. Entonces aquí es donde se pueden entretener bastante pintando el cajón por dentro. Entonces el morado va a ir de libélula. ¿Ok? Fíjense bien. Primero hago la parte de abajo después de abajo hacia arriba hago los cajones. ¿Ok? Yo lo que hice fue cuando acabé este regresé al otro y así ya estaba seco y evito usar la secadora. Fíjense que el uso de la secadora es muy relativo porque de repente todo lo queremos estar secando con la secadora. Si ustedes van midiendo sus tiempos de secado no necesitan de la secadora. ¿Ok? Ahí va la vida. Miren. Queda todo de libélula. ¿Ok? Primero, ahora el segundo. Me enjuago mi pincel y ahora voy con el color violeta y suavecito con poca pintura un pincel planito. Vamos a pintar todo, todo el contorno del cajón. Esta parte de aquí. Recuerden poca pintura para que no se les pase hacia dentro del cajón porque este sí tiene otro color adentro. a diferencia del bombón que es del mismo color el perfil. Miren, ahí ya me pasé. Estoy diciendo que no se pase. No se puede de abajo, de arriba y listo. ¿Vale? Ya tenemos violeta aquí y ahora por último violeta acá con mucho cuidadito bien bonito el interior que va de libelula sí me lo van a pintar dos veces para que quede bien firme el color. Ahora, ya que está así vamos a volver a flotar. Bueno, lo hicimos el rosa con el violeta. Entonces, cargo, humedezco, cargo punta, voy, vengo, voy, vengo y nos vamos hacia las orillas. No lo piensen. Si ustedes lo hacen despacito se van a tardar más. Miren, si lo hacen rápido va a ser más agradable. Ahora, necesitan sellar la servilleta para que no se manche porque si no no lo va a repeler la servilleta y se va a arrugar. Entonces, necesita estar bien sellada. Pueden la orillita del cajón que les dije es que está fresco. El violeta es un color que está súper pigmentado por la tinta que trae es un color que es muchísimo más fuerte que el violeta que el vélula. Entonces, si es un color que con una mano cubre. Incluso si quisieran el cajón todo de color violeta lo pueden hacer. De hecho, el que va en morado, el cajón que va en morado con el con el ay, ¿cómo se llama? con el regalito en esténcil, ese cajón si lleva violeta todo. Este lo quise hacer diferente por eso le puse violeta en las orillas y le vélula por dentro. Ahora el orden pues no les afecta, ¿sale? Nada más es hacer el vaivén, humedecer la punta, cargo, descargo, voy a retirar humedad, tiene mucha humedad. ¿Cómo sé que tiene mucha humedad porque se empieza a escurrir el agua? Se empieza como a esparcir, ¿sí? Solo tengan cuidado donde ponen los deditos y el contorno. Miren, si no lo pueden hacer en flotado hagan pincel seco, no pasa nada. Lo pueden hacer con el pincel seco y suavemente van sombreando todos los cajones. Entonces aquí vamos a hacer el resumen de los cajones para que tomen nota otra vez. Cajón 1 y cajón 5, servilleta color lila, interior libélula, por fuera violeta. Servilleta número, perdón, cajón número 10 y cajón número 14 en servilleta rosa, el interior es bombón con el flotado en venis. Después tenemos el cajón 11 y 15, servilleta azul pastel, interior cozumel, y el flotado y el contorno en acapulco, que son estos dos. Y por último el cajón 19 y el 23, interior menta, perfil menta y flotado en menta, ¿ok? Ahora, esto lo vamos a apartar porque al final voy a hacer todos los números, ¿sale? hasta ahí vamos, vamos bien, vamos bien. Ahora lo que vamos a hacer son los cajones que llevan stencil con regalo. Tenemos en color mafafa, en color violeta, en color chícharo y en color bombón. Entonces vamos a hacer todos los colores y lo vamos a repetir en la segunda tanda de cajones. Esto de hecho va así, ¿ok? El proceso va a ser el mismo con la base. Necesitamos el stencil 630 630 001 que es este que tiene los regalos navideños. Miren, pueden escoger cualquiera de los dos que están aquí. Este es muy largo entonces este no les va a caber pero pueden escoger este que es el que yo he estado usando o este chaparrito. Yo la verdad es que puse todos iguales pero es a su elección. Lo primero que vamos a hacer es ocupar el chocolate abuelita para darle la sombra. Aquí ya tengo el número 2 y el número 6. Les voy a decir los cajones que van a llevar regalo, ¿ok? Es el número 2 y el número 6, el número 9 con el número 13, el 18 con el 22 y el 20 con el 24. Son los que llevan regalo. Aquí se los puse para que vean los colores cómo van a quedar. Todos hermosos ellos. Y el mío, el 2 está acá. Estos que están aquí ya hechos son los de la caja original. Pero van a ver que van a quedar todos hermosos ellos, ¿ok? Entonces, vamos por el chocolate abuelita. Vamos a tomar nuestra pintura de chocolate abuelita. Lo primero que vamos a hacer es ponerle la sombra a todos nuestros regalitos. Pueden ver cómo el chocolate abuelita se ve en la parte de abajo que es lo que se marca como sombra, ¿sale? Eso es lo que vamos a hacer primero. Entonces, vamos a poner nuestro regalito dependiendo la posición que vayamos a querer. Por ejemplo, vámonos con el cajón número 9. Puede ser que lo usemos así, que lo queremos inclinado, como ustedes quieran. Yo aquí, por ejemplo, en el número 18 lo voy a poner lo más centrado posible. Cargo mi pintura de chocolate. Cargo. y después descargo en el trapito. Puedo poncear o puedo suavemente movimiento circular, movimiento circular, suavemente, suavemente, cargo, descargo, cargo, descargo. Sí lo van a hacer en todo el regalito y tiene que quedar, pues sí, bastante marcadito. ¿Por qué ponceo? Cuando yo hago un ponceado, descargo mejor la pintura, muchísimo mejor. Cuando yo hago un movimiento circular, es más fácil que se quite. Entonces, cargo, descargo, pero no abusen porque tiene líneas muy delgadas, entonces se puede, se puede desparramar. ¿Ok? Entonces tenemos así. Así vamos a repetir todos los cajones. ¿Ok? 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 Ahora, algo que es importante es, como vamos a usar colores claros en la parte de arriba de nuestro esténcil, lo debemos de limpiar. Si lo limpian, luego, luego se le va a quitar todo. Yo creo que tengo alcohol aquí. rápidamente le paso el trapeche, miren, y me va a limpiar perfectamente bien el esténcil. Obviamente hay que retirarle todo el alcohol, pero esto es más rápido de hacer, no les quita nada de tiempo. Muy bien, así. o lo ponen aquí que absorba todo el alcoholito. No lo vayan a usar húmedo, hay que continuar usándolo, pero se cuantos. Lo limpian perfectamente para que no les ensucie lo que van a pintar en la parte de arriba. Pueden usar otro pincel o enjuagar este. Yo quiero enseñarles cómo... Aquí no voy a hacer corto ni nada, pero lo pueden lavar perfectamente. ¿Saben qué recomendación les puedo dar? Si lo hacen con alcohol va a ser más fácil porque el alcohol se evapora de volada. Aquí nada más es limpiar, limpiar, o sea, quitar el exceso y listo. Con este pueden usar para cualquier color. Ahora, estos dos que están en la caja, número 2 y número 6, la base fue mafafa y la sombra fue con color jade y un poquito de petróleo. Esos son los colores del primer cajón. Ahora, el segundo cajón es chícharo y mafafa. ¿Ok? Esos son los dos colores que van a ocupar aquí. Aquí, fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a generar nuestra sombra. ¿Cómo voy a generar mi sombra? Voy a poner el regalo en la misma posición en la que lo puse por primera vez con el café. ¿Ok? Lo voy a mover y aquí es a su elección. Tienen que pensar, si yo quiero que la sombra aparezca del lado izquierdo, ¿Ok? Voy a marcar la revista. Si yo quiero que la sombra aparezca en la parte de arriba, ¿hacia dónde lo tengo que mover? En sentido contrario, quiere decir que hacia abajo. Entonces, lo café se va a marcar en la parte de arriba. Si yo quiero que mi sombra me quede del lado izquierdo, ¿hacia dónde lo voy a mover? Hacia el lado derecho. Si quiero mi sombra del lado derecho, lo muevo hacia la izquierda y si quiero que mi sombra me quede en la parte de abajo, lo voy a mover hacia arriba. Yo generalmente lo muevo hacia arriba y hacia un lado o hacia abajo y hacia un lado. Fíjense bien. Puede ser arriba izquierda, arriba derecha, abajo izquierda, abajo derecha. Me gusta mucho así, aunque pueden hacerlo solamente en un movimiento. Entonces, yo por ejemplo aquí lo que voy a hacer es bajarlo uno o dos milímetros no más y después lo voy a mover hacia la derecha. Así tal cual lo están viendo. Lo voy a acercar para que lo vean otra vez. Abajo derecha. ¡Ay! Ya se me movió mucho. Esperen, esperen. Si se puede, si se puede que se los enseñe. Abajo derecha. Vean cómo se ve. Eso que se ve natural se lo vamos a pintar pero eso es lo que me va a generar mi sombra. Si ustedes abusan de la movimiento no se va a ver bonito entonces uno o dos milímetros y depende del tamaño de su figura. Si es muy chica entonces le van a mover uno. Yo lo voy a mover hacia abajo y hacia la derecha. Ahí. Voy a cargar color chícharo y voy a comenzar a poncear. Recuerden que cuando hago ponceado queda más marcado el color. Entonces va a ser ponceadito de color chícharo. Si quieren que se vea súper 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 cookies entonces pueden hacer primero en blanco las piezas pero se van a tardar más. Entonces solo háganlo en chícharo. Recuerden que lo tienen que repetir en dos cajones. Cargo. Descargo. Varias capas hasta que llovía muy firme mi color. Aquí es sombrear pero no. Lo que van a hacer es retirar y hacer el otro cajón para que el color no se contamine. Ok. Entonces vuelvo a poner en su lugar bajo dos milímetros muevo dos milímetros y ahí mismo vamos a poncear. Sí. Hay que cargar varias veces varias veces para que quede todo hermoso. Varias veces. Si ven que se empieza a desprender la pintura de abajo sequen y vuelvan a pintar porque no se ha secado la parte de arriba y entonces lo único que pasa es que empiezan a jalar la pintura. Les va a quedar así. Ahí es donde pueden ver cómo se ve toda la sombra café. Ok. Ahora regreso y si necesito aplicar otra capa de verde la aplico. Creo que nada más una poquita con eso es más que suficiente. Miren. Está igual. Rápido, rápido. Es que está fresco. Entonces si lo agarramos demasiado fresco esto se jala la pintura. Ok. Entonces miren. Cargo. Descargo. Más que suficiente. Ahora vamos a la sombra. Espérame. Aquí le quedó una basurita. Vamos a la sombra. Vamos a colocar otra vez el esténcil en donde quedó el verde. El café ya no. Y vamos a cargar sin enjuagar de verde mafafa. Ok. Y nos vamos a ir al centro. Mientras está húmedo es mejor. Sale. Miren al centro. Un poquito al centro del regalito. ¿Sí? Para que se vea sombradito. Qué hermoso. Qué hermoso. 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 Emociona. Si ustedes supieran que yo estoy grabando esto de madrugada. Nadie me escucha. Nadie se ríe. Pasan los aviones por aquí, por allá. Pero a mí me encanta. Esto va a quedar hermoso. Hasta acá. Ay. Como que me llevé un poquito de color. Así. Miren. Qué hermoso, ¿verdad? Hay que secar ahí. Es que siento que me llevé un pedazo de regalito. Aquí. No me importa. ¿Quién está mandando Whatsapp de estas horas de la madrugada? Miren. Por ejemplo. Aquí. Se alcanzó a llevar un pedazo. Sí. Sin miedo al éxito. Vuelvo a poner el stencil. Aquí. Cargo. Descargo. Miren. No le tengan miedo. ¿Ya vieron? Ahí se pudo reparar bastante bien y quedó todo hermoso al regalo. ¿Ok? Entonces así ya tenemos el cajón 9 y el cajón 13. ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo con el cajón 18 y 22. Pero esta vez va a ser con el color violeta. ¿Ok? Aquí va a ser libélula y la sombra va a ser en violeta. ¿Ok? Y déjenme ver. Miren cómo se ve. Pero este ¿saben qué? No se sabe que le puse blanco. No sé. No sé. No me acuerdo qué le hice a los cajones. No. Me vamos a poner libélula. Miren. Vamos a usar el mismo pincel. No he cortado. No he cortado la transmisión. ¿Eh? Para que vean. ¿Cómo lo hago? ¿Ok? Primero va a ser libélula. ¿Ok? Vamos a poner. Ah, y aquí usamos el regalo pequeño. Entonces igual está mi regalito. Todo hermoso él. Lo voy a mover a la derecha y lo voy a mover para abajo. ¿Ok? Ahí. Entonces cargo. Descargo. Descargo. No lo moví demasiado. Cargo, descargo. Le vamos a poncear todo, 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 todo. Acuérdense que debe de ser en los dos cajones para que el color no se contamine. Si no lo hacen así, pues ya les queda el otro de otro morado. Tampoco pasa nada, pero mi recomendación es que lo hagan cajón por cajón. ¿Ok? Miren qué bonito cubrió el libélula. En una pasada. Más que suficiente. Vamos a regresarnos al otro. Y ponemos nuestro regalo donde va. Dos milímetros derecha, dos milímetros abajo. Creo que se movió mucho, pero no importa. Vamos a poncear. Estoy usando un solo pincel. ¿Ok? Luego me dicen ¡Ay! Es que yo no tengo todos los pinceles que necesito. No, no, sí. Podríamos tener uno para cada color. Eso es lo ideal, ¿verdad? Pero no. Se puede hacer con uno solo. Solo hay que tenerle paciencia. ¿Ok? Listo. Ahora, vamos a quitar un poquito de libélula. ¿Dónde estamos limpiar? Puedo limpiar. Y vamos a usar violeta. Violeta necesitamos muy poquito cargo. ¿Por qué? Ahí, mis michis están como locas corriendo. Ahora. ¡Oye! Me vas a tirar algo. Fíjense bien. Vámonos a la orillita del regalo. Aquí va a ser al revés. En lugar de hacer la sombra en el centro, se la voy a poner en la orillita. ¡Oh, qué hermoso se ve! ¡Miren! ¡Hermoso! Este es el 18 ahora vamos con el 20. Lo pongo en su lugar. Pueden hacerlo en el centro si quieren. Este lo voy a hacer diferente. Al centro para que vean la diferencia. ¿Vale? Quedó al revés. Bueno, quedó diferente. 18 y 22. Dura. Vamos a usar color algodón que es un rosa pastel. Es el rosa pastel más clarito que tengo yo. Y vamos a sombrear con un poquito de bombón o de Venus. Ahí depende. A ver cuál se viene. Bombón. Miren qué bonitos colores. Y mi gata está toda loca. Y Venus, ¿ok? Está trillado a ser hermosa. Ahora, el número 20. Lo mismo. Ya sé que es repetitivo pero quiero que vean cómo pongo todos los colores. Ahora voy a mover a la izquierda y hacia abajo un poco. ¿Ok? Cargo. Aquel trapito. Cargo, descargo y ponceamos. Ya había lavado el pincel. Bueno, le retiré el exceso. Acuérdense que con este usé el morado y si lo hacen así, miren, no les va a manchar nada. y ahora vamos a sombrear. El bombón casi no se va a ver. Muy generoso pero casi no se ve. Se puede perder lo demás. Entonces, voy a ir directo al viento, ¿sale? Mientras está húmedo lo demás pues se va a ver degradado. Bien sutil. Miren, lo pueden hacer con golpecitos. Miren qué bonito se ve. Ahí se ve mejor. Es que ahí se ve muchísimo mejor, chicos, pero yo no veo nada. Nada de nada. Pero así se ve. Ay, qué bonito. Qué bonito se ve. Ahora, los flotados porque aquí también vamos a hacer flotado y vamos a pintar adentro del cajón. Este va a ir por dentro de mafafa para que quede así como este. Mafafa, contorno mafafa y flotado en mafafa. O sea, se hace mafafa, mafafa. Ok. Estos dos que es el 2 y el 6 van a ir flotados con mafafa. Ok. Después tenemos el cajón número 9 y el cajón número 13 van a ir en color chícharo. El perfil en chícharo y el flotado en chícharo. Así para que vean para que vean los interiores. Ok. Después tenemos el 18 y el 22. El cajón por dentro aquí va a ser de violeta. Ok. A diferencia del otro que fue en libélula. Y por último el 20 y el 24 el interior va a ir en color algodón o bombón. Es que aquí puse el interior algodón y el perfil lo puse en bombón. Ok. Si lo quieren hacer igualitito entonces sería así. Interior algodón, perfil bombón. Yo lo haría todo en algodón. Es que ya sabe, de repente le cambia todo. Ok. Pero así está el original algodón y la orillita es bombón. Ok. Para aquí, para que para que lo puedan ver. Así los van a hacer todos. El interior y el alrededor. Ya quedaron los cajoncitos de regalo todos pintados. Tenemos el cajón 2, 9, 18, 24, 6, 13, 22 y 20. Ya pintamos por dentro por fuera todos. Entonces nada más para recapitular 2 y 6 el flotado es mafafa por dentro también. 9 y 13 es chícharo con el flotado en chícharo. 18 y 22 por dentro violeta y el flotado en violeta. Y el último es el interior algodón con el perfil en bombón y el flotado en bombón que es el 20 y el 24. Ahora vamos a ir con los que llevan las paletas. Ok. Tenemos el 20, 25, con 112. Este stencil viene en dos partes. Bueno, no viene en dos partes, más bien son dos piezas. Tenemos los círculos y todo lo que hace el caramelo al tamaño del círculo que tenemos en la parte de abajo. Tiene muchísimos tamaños. Trae desde 1.5 centímetros. Entonces, el que vamos a usar es el que tenemos del lado derecho. Esa es la paletita que voy a usar y primero vamos a hacer la base que ve en color blanco. Los cajones que van de paletas, fíjense bien, es el 3 y el 7 que van de rosa, el 4 y el 8 que van de azul cancún, rosa lula, azul cancún, 12 y 16 que van de jade y 17 y 21 que van de iris. Entonces, voy a empezar desde este cajón para que vean cómo posiciono cada uno y lo repiten en el siguiente cajón. Aquí ya tengo hecho el 3 y el 4, pero voy a empezar de nuevo. El 3 y el 7 van de rosa, pero para que se vea la diferencia entre la paleta y la base que es polvorón, pues las paletas van a ir con el fondo blanco. Miren qué bonito se ve. Entonces, por eso es que también los cajones los pinté directo en blanco. Entonces, cargo con mi pincel para extensión, descargo y aquí en este de acá vamos a poner una paletita en la parte de arriba. No necesita quedar perfecta, nada más es en la esquina superior. Y voy a poncear. Aquí sí hay que pasar yo creo que unas 2, 3 veces para que se vea bien blanquito y hay que dejar secar. No se desespere si a la primera no se ve blanco. ¿Ok? Y la segunda paleta la voy a poner abajo a la izquierda. Igual ponceo. ¡Gracias! 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 Aquí, por ejemplo, les voy a dar una recomendación. No hagan todas las paletas, o sea, no hagan todos al mismo tiempo como les explico. Se va a ir engrosando la pintura que esté en el stencil y se va a ir haciendo menos marcado el circulito. Van a ver todo lo que le sale de pintura. Entonces, lo que les recomiendo es que le den una capa a todos y laven el stencil. ¿Cómo? Muy fácil. Con agüita, con el mismo pincel. Esto es para que la pintura no se seque y no les empiece a hacer polvo. Porque si les hace polvo, la pintura se va a ver bien emplastada. Entonces, a veces no nos gusta, nos da flojera, pero tienen que dar el tiempo de limpiar el stencil y limpiar el pincel para que no se seque. Miren, y me vuelve a quedar un circulito bien hecho, bien cortadito, bien hermoso. Porque si no se empieza a quedar aquí alrededor, se empieza a quedar pintura seca. Miren, ahí está otra vez bonito el círculo. Entonces, otra vez vuelvo a empezar, nada más retiro el exceso de humedad en el pincel y vuelvo a empezar y hacer todos, ¿ok? Hasta que queden completamente blancos. Ahora, ya que está todo en color blanco, vamos a empezar con el primer color de paletas. El primero va en lula, ¿ok? Que va a ser el cajón número 3 y número 7. Aquí ya tengo el cajón 3 y aquí tengo el 7, acuérdense, que los marcamos al principio. Entonces, está en la misma posición el que va en color. El lula es este en los académicos. Entonces, está en posición, nada más hay que ponerlo arriba del círculo blanquito, centrar, cargo, color lula, descargo. El lula es un color que cubre muy bien, entonces no van a tener problema. Sí. Lo van a poner y lo van a repetir en el de abajo. Aquí lo repetirían dos veces, solo que el otro cajón ya está pintado. ¿Ok? Ahora cargo, cargo otro poquito, descargo y voy a poncear para que se marque más el color. ¿Ok? Más marcadito el color. Voy a regresar al de arriba. Cargo, descargo, vamos a poncear bien punceadito todo. Así queda. Ahora, ya tenemos el cajón 3, el cajón 7 y sin limpiar el pincel van a retirar el exceso y van a cargar de color blanco. lo que quiero es aclarar el mismo rosa. Y ya que puse en los dos cajones voy a volver a acomodar el esténcil y del centro hacia afuera, ya que me quedó bien posicionado, miren, ahí ya no se ve nada, del centro hacia afuera bien suavecito hasta la mitad de la rayita del caramelito. Si este es todo mi caramelito o todo mi triangulito hasta la mitad. miren, entonces va a quedar más clarito en el centro y vuelvo a poner de este lado guarda. Pues aquí ya tengo los dos que van de rosa. Para hacer el que sigue va en color Cancún. Ok, entonces limpio mi pincel bien, 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 ya tengo hecho el 4 también y sigue el cajón, el cajón número 8. Ahí vamos a limpiar. Este acuérdense si hay que limpiarlo entre color y color porque si yo pongo el azul arriba me va a ser un morado muy oscuro. Ok, entonces lo limpio con alcohol es más fácil, se evapora muy rápido. Vuelvo a poner el el esténcil Carbone Cancún Descargo y ponse suavecito, suavecito, suavecito. Voy a hacer lo mismo en los dos cajones, ok, en los que tengo marcado que van en azul. Cargo Descargo y ahora me voy con la paleta de abajo. Taca, 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 taca. Miren, este es el azul Cancún. Como nada más tengo uno voy a descargar, voy a cargar pintura blanca y me va a pastelar el tono. Pueden tener otro pincel con blanco, sí, pero no es necesario, con este nada más así. Ahora ya tengo aquí, vuelvo a poner en su posición y en el centro vuelvo a poner blanquito, el mocho, cargo, descargo y en el centro miren, es que el chiste que no se ve aparejo el color. Incluso podrían hacerlo así, ay pues se va a manchar. y van a repetir lo mismo, este va a ser con jade y este va a ser con iris. Entonces ya tenemos los cajones con sus paletas, ok, ya tenemos todos pintaditos, todos sombreaditos, todos hermosos. Ahora vamos a pintar de adentro lula, cancún, jade e iris y el perfil que es el la orillita igual y el flotado igual. Aquí no cambia, ok, en estos no va a cambiar, todos son igualitos. Entonces a pintar todo. vamos a seguir con la parte que va atrás de la casita. esto lo vamos a hacer con un estencil que es, ahora verán, es el 2025454, se llama fiesta de copos. Bueno, en este vamos a usar pasta dimensional, en este caso pasta 3D y metálica palo rosa, es la PR6010 de brillacolor, es un rosa palo muy bonito, este lo vendo en paquete, con otros colores y vamos a usar la fiesta de copos, ok, porque la vamos a usar acostado. Entonces, como pueden ver, se ve la pasta y se ven destellos metálicos, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a servir pasta 3D, no necesitan mucha, pero, si, alguito, alguito, y nos vamos a servir metálica, no la van a revolver, ¿sale? no la van a revolver, lo que van a hacer es, toman su pieza, toman su estensil, lo voy a usar acostado para que me quepa pues en sí todo, voy a tratar de que me quepa el círculo de que salga todo el círculo, lo pueden hacer así, lo pueden hacer así, se supone que el frente del estensil, miren, aquí está la rúbrica, aquí, todos mis estensiles tienen una rúbrica que dice TM, todos, este es el frente, pero este estensil que no tiene letras lo pueden usar así, lo pueden usar así, lo pueden usar como ustedes quieran, ¿ok? Entonces, yo creo que lo voy a usar así para que salga lo mayor del círculo, entonces, voy a cargar pasta, como pueden ver, ya tengo metálico ahí y sin miedo, me voy a aplicar toda la pasta en todo el estensil, voy a cargar metálica y lo único que quiero es que me salgan esos destellos rosas, metálicos, todo el estensil, aquí es importante que si tienen, si tienen definitivamente que lavar inmediatamente el estensil, ¿ok? si lo tienen que lavar porque la pasta cuando se seca se hace muy, muy dura, voy a tratar de no contaminar, después limpio el bote, que miren, queda sucio, eso no lo debemos de hacer así, pero ya tengo aquí la espalda, no necesité fijar lo que es el estensil, vamos a jalar todo esto, de abajo hacia arriba, ok, todo bien aplicadito, y solo vamos a tratar de que todo esté cubierto, ¿ok? todas las orillas, miren, que aquí quede bien todos los dibujitos, recuerden que la espátula se agarra por abajo, no es una cuchara, por eso tiene este espacio, ¿ok? entonces, para eso es ese espacio, para que ahí puedan meter el dedito, ahora traten de no pasarlo mucho, porque lo único que van a hacer es revolver, miren, aquí voy a quitar toda esa metálica, y la voy a pasar por arriba, para que tenga más destellos, más destellitos metálicos, ¿sale? para que no se vea toda revuelta, entonces, lo vamos a retirar inmediatamente, este se va a lavar, ahorita lo vamos a lavar, y nos va a quedar así, entonces, vamos a quitar con nuestro dedito, este exceso, se puede secar y después lijar, pero yo prefiero hacerlo al momento, y esto es todo lo que va a llevar esta parte atrás, esto se los dejo a su elección, al color que a ustedes les gusta, lo pueden hacer con la metálica azul, con la metálica verde, con la metálica dorada, con lo que ustedes quieran, solo es importante que no me revuelvan, que no me revuelvan la pasta y después la apliquen, porque la pasta tiene blanco, su pigmentación tiene blanco, entonces, se los va a pasteler, voy a retirar un poquito de lo que manché, para que mi pasta quede limpia, un poquito, y bueno, vamos a lavar el esténcil, y este lo vamos a dejar secar, y nos va a quedar como este, que se alcanza a verlo metálico, y queda, miren, queda realzado, ay que bonito, se vea, ay que bonito, se vea, ok, de ahí nos vamos a ir con el techo, ahora, vamos a pintar el techo, ok, ahora vamos a pintar el techo, el techo, va a ser como tejitas, para mi simulan unas tejitas, pero es el esténcil 1313058, este esténcil es de escamas, así se llama escamas, pero también les puede servir para hacer tejas, ok, este lo tengo en 13x3 y lo tengo en 20x25, es el 1313058, entonces, lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir de este lado, miren, aquí ya tengo una muestra de cómo se ve, lo que vamos a hacer es, ahí, ponerlo de esta manera, aquí si quieren pueden juntar, pero realmente no nos da el esténcil, entonces, no se preocupen mucho, o puedo juntarlo, continuar la figura aquí, miren, para que a la hora de cerrarlo, se vea todo hermoso, ¿no? Sí, miren, también podemos hacer eso, entonces, ahí lo voy a sujetar, voy a quitar este, voy a cargar, aquí voy a usar un pincel un poco más grande, ¿sale? estoy usando el cappuccino 2.5, descargo, vamos a aplicar toda la metálica en todo el techo, aquí le recomiendo que estén cómodas, estoy un poquito delgaditas, entonces, si se mueve el esténcil, pues lo mancho, miren, así se va, ahí bien, ¿no? Bien, se vea, ¿ok? Ya que está así, continuamos el esténcil, cargo, descargo, sacarlo todo, aquí lo que yo hice fue, puse mi esténcil hasta donde topó mi última escamita, cargo, descargo, lo subí un poquitito para que aquí no se quedara sin escama, voy a poner el lateral, cargo, descargo, hasta donde les dé de arriba, hacia abajo, aquí se va a hacer una línea, lo que hice fue poner el esténcil así y realmente hasta donde me diera, porque les repito que ahí lo que hice fue poner mucha nieve, se puede disimular con la nieve, ¿ya vieron? Entonces, lo mismo vamos a repetir en este último y después vamos a poner nieve, la nieve la voy a poner hasta el final porque es la que queda fresca, entonces, bueno, vamos a seguir manipulando la caja y la nieve la voy a agregar hasta el final, vamos a poner boca abajo nuestra casita, esté todo muy limpiecito y vamos a ocupar color Bambi, este es el esténcil 20-25-431 y lo voy a usar acostadito y para saber que me estoy yendo derechito, fíjense bien, voy a alinear, si lo hago así, me va a faltar este triangulito, miren, aquí me faltará este triangulito, entonces me tengo que salir y de este lado es lo mismo, entonces me voy a ir a la punta, a la puntita del triangulito y a la otra puntita del triangulito alineando, que aquí acaben en la puntita y aquí acaben en la puntita, ok, entonces vamos a tomar con el pincel, este va a ser el serie 40 número 20, pueden mojar solo la punta del pincel para que no esté tan seco, un poquito hidratado o con una toallita humedad, van a cargar, van a descargar y lo que van a hacer es, con movimientos circulares van a ir aplicando en toda la caja y conforme se vaya quedando sin color mi pincel me va a hacer degradados y esos los voy a dejar así porque es lo que hace que se vea más bonito, de este lado vuelvo a cargar, cuando lleguen a la última hilera la van a dejar sin llegar hasta la última hilera porque si no queda muy marcado, entonces antes de llegar a la última hilera ahí es donde lo van a dejar y van a continuar toda la caja cargo, descargo y suave van a seguir con toda la caja si, miren, porque si ustedes acaban aquí les va a marcar esta hilera muy fuerte y va a ser difícil igualar el color y hacer la continuación entonces toda la cajita cargo, descargo ahora, esto es a su elección si ustedes lo quieren todo supermarcado entonces dense a la tarea de pasar dos hasta tres veces la pintura pero a mi modo está así cargo descargo miren, por ejemplo aquí voy a tratar de no llegar hasta el final ok así lo quiero entonces vuelvo a poner mi stencil calzando el último cuadrito cargo descargo ¿qué pasó Inge? y ahorita ya si ¿por qué me haces señas Inge? ¿por qué no hablas? no me hable de aquí he hecho este video en varios días entonces van a haber ruido no van a haber ruido van a... pero está quedando todo hermoso ahorita vamos a regresar con los cajones porque hay que poner detalles y los números ¿sale? pero quiero ya dejar terminada la caja y ahorita regresamos con eso miren qué bonito pues ya no se ve la unión como tal vamos a continuar de este lado vamos a bajarlo cuídense que tiene que salir una hilera ¿sale? eso es cargo miren que no se manche porque si se mancha el stencil les va manchando de repente el pincel se puede medio despelucar miren si ustedes hacen esto así se ve todo barridín por eso circular circular ahora si tú sientes que ya tienes que estar tallando el pincel porque no saca pintura es momento de volver a cargar no no desgastes tu pincel a lo tonto necesitas sentir cómo va la pintura dejando poco a poco si aquí yo veo que ya es muy poquito bueno pues entonces hay que volver a cargar ahora fíjense a veces sentimos que ya no pinta el pincel pero si pinta nos deja un fondo de agua bien hermoso de hecho cuando queremos hacer fondos de agua que sería muy sutil el stencil todo es la cantidad de pintura que tiene el pincel ¿sale? entonces ahí voy a marcar un poco más fuerte siento que por aquí me van a faltar unos cuadritos pero no importa si se sienten más cómodas fijando el stencil háganlo así esto lo voy a salir rápido rápido subidón es un subidón así los cuadritos y me faltó ya lo último que está aquí arriba cargo descargo descargo circular 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 así nos debe de quedar toda nuestra caja ¿ok? toda hermosa ella y después lo que vamos a hacer es tomar la caja unirla y vamos a hacer los laterales aquí hay dos recomendaciones lo pueden sujetar con una cinta y hacerlo de abajo y después pasar la cinta para abajo o hacerlo así yo creo que el ideal si es la cinta ah déjenme buscar la cinta ahora vamos a usar pintura textil color café de hecho esta es la única pintura textil que manejo de Createx y sirve para pintar tela obviamente como su nombre lo dice pero a mí me ha gustado mucho porque el efecto que tiene cuando seca es plástico entonces por eso es especial para tela porque se vuelve lavable quiero que vean como queda al secar queda brilloso queda como plastificado habría que poner una capa de sellador para que esto ya no quede porque cada vez queda como un poquito mordiente pero me gusta porque queda realzado queda realzado y obviamente le da un efecto de que se vea más como chocolate mire si la tienen con pura pintura entonces la ponen con carlos quinto les queda así o les queda así va a brillar entonces esa es la elección yo lo voy a hacer con la pintura textil esta es pura pintura carlos quinto ok miren lo primero lo primero que vamos a hacer es como tipo centrarlo y muy muy ni tan tan yo creo que si ponemos que aquí donde empieza la curvita ahí quede la letra ahí va a quedar muy bien el único lugar que tienen que cuidar es las orillas para que no se pasen con la espátula entonces yo lo voy a fijar nada más de aquí y de aquí lo que si es que el stencil tiene que estar bien estirado bien adherido a la a la cajita para que no se salga el producto por abajo y pues dependiente del tamaño dependiendo del tamaño del stencil es la cantidad de pintura que vamos a usar entonces vamos a cargar con la parte de atrás de la espátula y suavemente vamos a empezar a colocar igual que la pasta 3D este producto seca muy rápido entonces si necesitan hacerlo rápido y lavar inmediatamente el stencil porque si no lavan inmediatamente el stencil pues les va a costar más trabajo ocuparlo después entonces no pongan exceso de producto vayan extendiendo poco a poquito miren otro pedacito y con el filito de mi espátula yo no uso la espátula aplanada o sea no la uso lo que uso para extender es el filito mi espátula está un poquito inclinada miren así ok otro poquito de acá y con esto lo pueden ir extendiendo lo que les recomiendo es que no lo pasen muchas veces porque entonces meten el producto debajo del stencil y entonces se va a hacer chorreado miren solo cuiden que las letras estén bien cubiertas por ejemplo estas estas y pueden hacer esto lo que hago es que le saco el aire el aire con cuidadito porque miren hay bastante producto que recuperar ok otro cachito ahora ok piqui 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 más que nada que todo tenga si y listo ahora hay que retirarlo inmediatamente no lo dejen secar y este lo tenemos que lavar inmediatamente con agüita y con jabón bueno pues miren así es como está fresco hay que apartarlo y dejarlo secar y ya que seca va a estar como este como pueden ver obscurece muy poquito miren el stencil quedó seco 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 ya no le quedó ninguna lo tallé con una fibrita y ya super bien ok ahora pincel liner y pintura blanca vamos a necesitar ay mi pincel pero nada más es hacer unas gomitas para que se vea más bonita la letra listo y este si lo vamos a sellar encima ok hay que pasarle una laca ahora ya que esta seca la caja vamos a hacer la sombra alrededor aquí hay dos puede ser con esponja o con pincel yo voy a usar el mismo que ya tenía el color bambi voy a tomar carlos quinto entonces tengo aquí el trapito cargo descargo primero como tiene el color bambi el pincel me va a hacer un tono más bajito pero conforme lo vaya haciendo lo vaya cargando me va a cambiar el color entonces cargo descargo bien bien desgastadito bien suavecito y voy a oscurecer un poquito las esquinas de mi cajita abajo la cajita miren cargo descargo 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 medio así para que se vea bien sombreado ahora fíjense golpean el pincel para que entre a todos los pelitos a veces nada más cargan con la puntita y no es suficiente entonces ven como empieza a tomar más obscuro el tono eso es a su gusto lo que no quiero es que me lo enmarquen yo no quiero que me enmarquen toda la toda la galleta quiero nada más en algunas zonas no todo ok la esquinita ok ahora la esquinita de acá otra esquinita acá ya no se ve todo planito ahora la chimenea le vamos a hacer una sombra pero en tabiche miren un poquito ok y acá lo que voy a hacer con el tabique es que cargo igual con el mismo pincel lo voy a descargar y voy a hacer un pincel seco de arriba hacia abajo de la chimenea miren a ver hasta la misma altura ay que bonito también así suave 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 y acá bueno ok aquí es donde les puede llegar a costar un poquito de trabajo porque no entra muy bien ahí el pincel miren pero se puede acuesto mi casita y miren voy vengo voy vengo cargo descargo y del centro de arriba hacia abajo más lo pueden hacer con pincel seco o con el flotado pero miren que bonito se ve así miren ok chines este es que no se vea pintado pintado sino que se vea un degradado pero miren si empiezo a pasar me voy a más para abajo, lo mismo van a hacer en la otra chimenea, entonces relativamente aquí ya está, ok, vamos a poner nieve y vamos a mezclar nieve tex, que es de gamacolof, o gemacolof, o puede ser de la nieve de createx, vamos a mezclar esta, con texturrelieve o pasta 3D, lo vamos a mezclar muy bien, vamos a mezclar muy bien esto, ok, si necesitan, si está un poco espeso su texturrelieve, lo pueden rebajar con adelgazador, o un poquito de líquido azul, para limpiar vidrios, el de la windex, ok, entonces miren, vamos a hacer una revoltición aquí, entonces nos va a quedar granuladita, de hecho podrían mezclar también en una bolsita, así, cremosa, miren la consistencia es cremosa, entonces nos va a quedar una nieve bien bonita la verdad, yo les recomiendo que mezclen de menos a más, o sea no hagan muchísima, para que no se les seque, aunque la guarden en un botecito, la vayan preparando de a poquito, y a mi me gusta aplicarla o con la espátula o con un pincel, y puede ser un pincel viejo, por ejemplo, un pincel viejo, un pincel que no les duela, por ejemplo estos que yo tengo que son económicos, se descarapelan solitos, pueden servir, ok, entonces lo que voy a hacer es con mucho cuidado, porque todavía tengo fresco lo que está en café, ok, ya sombré todos los cuatro lados, pero quiero que la nieve me quede parejita, o sea que se vea que cuando se cierra la nieve no queda dispareja, entonces voy a cargar igual, por ejemplo, si tengo aquí un pedacito pues lo continuo de este lado, y fíjense cómo da el efecto de la nieve, queda gordito, queda bonito, y traten de levantarla, o sea, la aplican y la hacen hacia arriba para, o sea, lo que no quiero es que la pongan así al ras, lo que no quiero es que la pongan así al ras, sino que la pongan y se vea infladitamente, ok, las parco, las parco, las parco, no saben que nunca es suficiente, un guis, miren, a ver si se alcanza, a ver, déjenme volver a apagar la luz, eh, miren, ahí se ve, todo lo que brilla es oro, ok, es como podemos decir que lo que es la caja ya está terminada, ok, ahora vamos a usar este stencil que es el 20-25-336, que este es un stencil de calendario, y en este vienen los 12 meses abreviados hasta diciembre y lunes, martes, miércoles, hasta el domingo igual abreviados y los 31 días del calendario, entonces este es el que vamos a usar y vamos a hacer lo mismo que hicimos en los que llevan stencil de regalo, que fue poner una base en chocolate para después mover el stencil y poner dorado para crear la sombra, ok, entonces vamos a empezar con el cajón número 1, aquí lo que hice fue para que no todos los números fueran en el mismo lugar y tuviera movimiento todos los cajones, los puse en diferentes posiciones, entonces primero voy a poner todo lo que va en café y después voy a poner todo lo que es dorado, entonces voy a cargar, voy a descargar, lo voy a poner en el lado superior izquierdo, voy a poncear con pintura café, es una pasada nada más y lo voy a apartar, ahora el número 2 lo voy a volver a hacer porque se me movió, se me panchó un poquito, lo voy a volver a poner para que se vea otra vez bien, el número 2, el número 3 está bien, el número 4 está bien, el número 5 va aquí abajito, cargo, descargo, acá, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora, ya que acabé de poner todos los números en chocolate, voy a limpiar el stencil porque si no me va a manchar mi pintura. Entonces, acá anda el alcohol, nada más mojo el trapito y como fue una capita bien chiquita, nada más pasándolo así, rápido se le quita. Rápido, rápido. Entonces, paso por ambos lados. Seca muy rápido porque es alcohol. Seco, 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 lo siento que esté todo seco. Y vamos a empezar a repetir lo que hicimos. Entonces, voy a cargar pintura dorada, ultra pálido de brillacolor. Ahora, ya limpie mi stencil de café, ok, con agüita, con jabón. Voy a poner mi stencil donde debe de caer el 1 y aquí es para donde a ustedes les guste. Derecha, abajo, ahí ponseamos el número 1. El número 2 ya ven que lo volvimos a hacer. Entonces, me fijo en donde estaba el dorado. Ok, ahí vuelvo a cargar, descargar, el número 2, el número 3 ya está, el número 4 ya está, el número 5. El número 5. El número 5. Ahora, vamos a pegar por último los cajones. Vamos a sacar pega pedrería. Ok. Vamos a ocupar muy poquita. Y solamente es para el centro de todos los cajones que traen paletas. Entonces, aquí me voy a ayudar casi casi de un lápiz. Bien, van a ver. Ok. Por ejemplo, el cajón número 3 ya lo tiene, el 4 ya lo tiene. Vamos con el 7 y vamos con el 8. Lo que vamos a hacer es cargar. Vamos a poner aquí en el centro de cada paleta. Y vamos a dejar caer cada estoperol. Pueden usar también de las piedritas que venden, estos que tienen brillitos. Y miren, así es como van a decorar sus paletas. Hay otro tipo de pedrería. No la tengo aquí a la mano, pero son esas piedritas todas decoradas hermosas. Esas también les pueden servir. Yo lo que hago es que pongo una gotita con pega pedrería. Pega pedrería, acuérdense, es el de Createx. Con ese no se les va a despegar para nada. Pega metal a la madera. Así las van a decorar todas. Y con esto terminamos los cajones. Los vamos a sellar por dentro o por fuera con laca. Y la caja también ya está terminada. Este va a ser el final del video. Ya grabaré cómo queda todo seco. Pero haré otra parte donde pintemos el interior. Lo que es la galletita, el arbolito, cómo armar el buzón para que no sea tan largo el video. Entonces ya nada más al final les voy a enseñar cómo quedó todo sin la parte de adentro. Recuerden que este cuando se seca no queda transparente. Entonces hay que cuidar. Hay que cuidar que no se chorre. Que no les quede más. Me falta este. Aquí. Y ahí terminamos los 24 cajoncitos. Sabes que este estópero le hace que se vea muy elegante el cajón. Más que la piedrita coqueta. El estópero le hace que se vea coquetón. Déjenme decirles. Entonces con esto finalizamos esta parte. Ok. ¿Qué? Ok. ¡Gracias!